La destrucción del puente sobre el río Cañas, a la altura del corregimiento El Llanito, en Florida, como consecuencia del desbordamiento del afluente en abril de 2019, encontró respuesta en los diálogos vallocaucanos realizados en el municipio de Florida, presidido por la gobernadora Clara Roldán. Un puente peatonal que se requiere y que ya hemos adelantado los estudios y diseños y vamos a entregar en las próximas semanas ya este proyecto para que podamos empezar su estructuración. La comunidad también recibirá el beneficio del mejoramiento de la conectividad entre la zona rural y urbana. Se van a beneficiar unas 500 familias que viven en la zona rural que no pueden sacar sus cultivos. Es de gran magnitud la construcción de este puente y le pido a la gobernadora que nos ayude con esta obra tan importante. La señora gobernadora ha dado la autorización para que iniciemos los estudios y diseños de siete cuadras que se van a empezar a trabajar gracias a las solicitudes que se han presentado hoy por parte de los voceros en este diálogo vallocaucano. La llamada ruta invencible de la infraestructura vial tendrá como guía para el municipio de Florida el inventario vial entregado por el departamento. Tenemos identificado ya claramente cuáles van a ser los sectores o tramos que se van a mejorar, se van a pavimentar, donde vamos a tener una conexión mejor con el norte del Cauca con la construcción de los puentes, ampliación de la vía, excelente, excelente porque esto da desarrollo.